Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, nos dice la Escritura, El amor nunca deja de ser. Hay parejas que se me presentan y me dicen, hermano, puerta, no aguanto más esta mujer, se me acabó el amor. El amor no es gasolina que se le acaba al carro o a la moto en el camino, no, el amor verdadero nunca deja de ser. Si de verdad tú la amas, si tú de verdad te casaste por amor con ella, si Dios la puso a tu lado, tienes que seguirla amando, porque el Señor nos manda que amemos aún a nuestros enemigos. Cuanto más a la madre de tus hijos, la que duerme contigo, la que se desvela por ti, el amor nunca deja de ser. Se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías, pero el amor continúa para siempre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.